A ver, a ver, a ver, ni somos los máximos favoritos como Danny Ponce, entrenador del Unionistas, comentaba el otro día en la previa. Evidentemente la Kultuk, que es un equipo que a nivel de plantilla, ya lo dije en el principio de todo, plantilla a nivel de jugadores han hecho un trabajo excelente, plantilla top 1, top 2 de la categoría. Si tuviera que apostar mi dinero hoy, el máximo candidato al ascenso directo. Ni somos el peor equipo del grupo porque hay muchísimos otros y los otros también tienen tropiezos. ¿Qué pasa? Que estamos en un momento delicado, estamos en un momento delicado de juego donde las cosas no salen y aún así estamos puntuando. Hay otros equipos que en estas rachas se caen, como ha pasado por ejemplo con el Celta Fortuna, y llevan 4 derrotas consecutivas. Entonces, ni estemos tan arriba, ni estemos tan abajo, tengamos la cabeza fría y sabiendo de nuestras limitaciones, lógicamente. Si es cierto que el juego del equipo no es el mejor, no es el de hace unos meses, pero también hay unas causas. Pues mira, vamos a empezar por las lesiones. La lesión de Samanes y Calderón, dos de nuestros extremos titulares cuando el equipo mejor estaba. La lesión de Fornos, un jugador que nos ha dado una seguridad atrás y yo creo que es una de las claves de este equipo. La seguridad que da atrás. Bueno, pues esas tres lesiones con la incorporación de nuevos jugadores como Luis Bilbao o Fabio, que se tienen que ir poco a poco integrando con el grupo. Y bueno, también si es verdad que, por ejemplo, la lesión que tuvo Barry, yo creo que desde aquel momento no ha vuelto a llegar del todo bien. Bicho no se encuentra en su mejor momento. Y no hay fluidez en el juego, es decir, no va rápido la circulación de balón. Y eso en equipos férreos atrás como unionistas, pues si no mueves rápido el balón, lógicamente estás muerto. Ahora vienen varios partidos bastante jodidos. Tenemos que visitar el Arenteiro, luego tenemos el derbi contra la Ponferradina y luego tenemos que visitar al Barça Athletic. Son partidos muy difíciles. Viene otra vez la Turma LED. Pero ¿cuándo es cuando mejor hemos jugado esta temporada? Cuando han venido los partidos chungos. Cuando tuvimos que visitar Ponferrada, cuando tuvimos que visitar Lugo. Vamos a dar al equipo esa tregua. Estamos rascando puntos. Eso es súper importante. Y a raíz de ahí, pues poco a poco ir sumando puntos y seguimos con el mismo objetivo, señores. Que el objetivo no es quedar primeros. Que hay muchísimas plantillas con muchísimos más recursos que nosotros. Nuestro objetivo sigue siendo a día de hoy meternos en los play-offs. Así que vamos a ir pasito a pasito y vamos a ver el resumen del partido frente a unionistas. En ese empate a uno con gol de John Echaniz y con el empate que llegó, que también comentaremos el penalti que se dio, que metió escudero, ese penalti por mano. Vamos a analizarlo y bueno, vamos a intentar ver las imágenes. Y es verdad que yo todas las que he visto no hay nada claro. Muchos de los que estáis allí o estuvisteis allí en el campo me habéis dicho que sí fue mano. Entonces, qué mejor forma de ver el resumen y a raíz de ahí, pues ir hablando del partido. Así que vamos a poner por aquí la pantallita del partido y vamos a ir comentando, ¿no? 7.000 espectadores casi en el Reino de León. Uno de los máximas entradas en lo que va de temporada. Y ya desde el principio, pues fíjate, el gol de Echaniz. Un Echaniz que, lo voy a parar el vídeo y voy a comentar, si os parece, un Echaniz que venía del Intercity, de no jugar mucho, de no llegar con gol. Sin embargo, mira, pues Unionistas la ha fichado y pues el primer partido, pues gol, ¿no? Este jugador en el Linares hizo una gran temporada. Y vamos a analizar un poquitín cómo fue el gol. Vino de ese centro por la banda derecha. Fijáis, no sé si os fijáis aquí, que es Koch, el que está marcando al jugador de banda y todo el espacio que queda aquí. Fijaros todo el espacio que queda aquí. Tiene que llegar bicho a la ayuda. Lógicamente, bicho contra un jugador como Echaniz, pues lo tiene muy difícil. El centro es buenísimo y es una putada porque Koch es uno de los defensores que tenemos que por arriba mejor van. Esa es la verdad. Y mira dónde está defendiendo. Me recuerda al gol de Fuenlabrada. Y empezar perdiendo estos partidos contra estos equipos luego es muy, muy difícil remontar. Son equipos que se echan atrás, súper bien colocados, que te van a poner las cosas muy complicadas. Apenas ponen o dejan huecos. Y bueno, pues aquí tenéis el gol de Echaniz. Ahí veis a bicho llegando en la ayuda. Poco tiene que hacer, lógicamente. Se ha adelantado así el unionistas. Mira, veis, ahí está Koch, Alex Koch, que sigue con esos problemas de salida de balón. Ya lo vimos contra el Fuenlabrada. Lo vimos también contra el Rayo Majadaonda. Y bueno, yo personalmente estoy deseando que llegue Fornos de la lesión. Esta es la mano. Esta es la supuesta mano que muchos de los que estuvisteis aquí en tribuna me habéis comentado que creéis que sí fue mano. No, es que, fijaos, voy a ponerlo otra vez, pero se ve muy poco. En teoría es mano de este jugador del número 4. No es esta mano la que se pita. A ver si en el resumen nos ponen otra toma, pero... Ahí, marcado el penalti. Los jugadores de unionistas estaban flipando. Aquí se ve más claro. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner esto a cámara. A ver, yo creo que si lo ponemos así... Ahí lo veis. Ahí se ve la mano. Ahí se ve la mano. ¿La veis? Ahí. Vamos a ponerlo incluso más lento, si puede ser, a 0,25. Y ahí es donde pega en la mano izquierda del defensa de unionistas. No se ve tampoco muy, muy allá, pero bueno. Ese decretó mano. El linier fue el linier, el que decretó mano, porque no fue el árbitro. Y gol de escudero. Cuarto gol, si contamos el del Barça Athletic. Cuarto gol de escudero ya. La verdad es que el penalti lo tira perfecto. Pegado al palo. Casi llega al portero. Yo creo que podría haber decretado... Porque yo creo... Mira, ahí cuando dispara, no. Tiene el pie en la izquierda. El pie derecho, el pie izquierdo, pie derecho. Bueno, yo creo que no. Era legal. Bueno, pues así fue el empate. Y esta llegada de unionistas, fijaros, por la banda derecha, que a punto está de rematar. Y... Ay, a esta jugada de escudero es que se la quitan. Muy bien el defensa estuvo aquí, la verdad. Se la quitan el último segundo. Otro disparo. Muy activo, eh. Echaniz en su... Yo creo que es su primer partido con unionistas. Esta que se la quita también el defensa increíblemente a escudero. Cuando lo tenía todo para rematar, fijaros, el pase de Muguruza también. Que llega ahí y, buah, cómo se lo quita. Qué pena. Pita aquí... Bueno, aquí este es el resumen de... Este es el resumen. Falta otra, otra ocasión que tuvo la Kultu en un rechace de un córner. Tiro desde fuera y Rodri llega muy forzado y la envía fuera. Bueno, vamos a ver también si os parece tema de resultados, tema de clasificación y todo eso. Vamos a verlo por aquí. No sé si poneroslo en grande. A ver. Yo creo que os lo pongo mejor así. Lo veis mejor así. ¿No? Vale, el Barça Athletic con un percan suplente. Por cierto, uno a uno frente a la Sociedad Deportiva Logroñés. Empataba en los últimos minutos la Sociedad Deportiva Logroñés con un golazo de Escobar. Jugador muy a tener en cuenta, por cierto. Seguimos con el siguiente partido. 4-1 venció el Deportiva al Fuenla en Riazor. Y eso que con el 2-0 después del gol de Davo, le expulsan también a Davo y se queda el Deport ya en la primera mitad con un jugador menos. Y aún así, pues fijaros, pues 4-1 quedaron, ¿no? El Deportiva como un cohete. Los Asuna B perdió contra la Ponferradina. 0-1. Nuestro partido que ya hemos hablado. Aquí sí que hay un golpe claro en la mesa del Nastic de Tarragona ganando a la Real Sociedad B. 0-2. El Real Unión de Irún empató 0-0 contra el Lugo. El Lugo que sigue de capa caída. La verdad es que es un equipo que incluso trayendo un nuevo entrenador no le está yendo nada bien. Es un equipo que se ha caído. Y el Celta B, ahora lo vamos a comentar, que está por aquí abajo. El Sextao River que ganó 1-0 al Arenteiro. Yo creo que con gol en los últimos, si no fue en el último minuto, no recuerdo bien. El Cornellá, aquí lo que hablábamos. 2-1 contra el Celta Fortuna. Fijaros que ponen el escudo del Cornellá. Este es el antiguo, si no me equivoco. El Sabadell que empató 1-1 contra el Rayo Majadaonda. Por cierto, también en los últimos minutos lo estuve viendo un poquitín. Y cuando todo parecía que iba a sacarse los tres puntos, pues finalmente se llevó un empate. Y Teruel contra Tarazona, que sí, os lo voy a decir. Este partido lo vi entero. Y quería ver el debut de Salvi Carrasco. Hizo dos buenas paradas. Y ayudó a su equipo a sumar un punto. En el campo el Teruel, que siempre es muy jodido de sumar puntos. Por cierto, el gol del Barça Athletic fue de Pau Víctor, que se coloca como máximo goleador del grupo con 12 goles. Y bueno, vamos a ver la clasificación. Aquí lo veis bien. Si voy a poner esto por aquí abajo, así molesta menos. Líder, la Ponferradina, con su victoria, 43 puntos. A un punto se coloca el Nastic de Tarragona. Y nosotros nos colgamos a tres puntos del líder. Luego viene el Celta Fortuna, que como os decía, fijaros, cuatro partidos seguidos que lleva. Cuatro partidos perdidos. El Depor, que fijaros, la racha que lleva. Este partido lo perdió contra nosotros, por cierto. Pero la racha que lleva, pues es de estar arriba del todo. Encima, ganando uno menos, 4-1. Bueno. El sexto, ya fuera de los playoffs, se coloca el Barça Athletic con 35 puntos. Es decir, estamos a cinco puntos de salir de los playoffs y a tres puntos del liderato. Estamos ahí. Yo creo que el objetivo ahora es recuperar sensaciones, que vuelva a fornos. Creo que es mal partido contra el Arenteiro que vuelva a fornos. Pero tengo entendido, lo digo por el terreno de juego. Tengo entendido que ya estuvo convocado en este último partido y a lo mejor le podemos ver ya en Galicia. Y luego que viene la Ponfe. O sea, vamos a intentar recuperar al 100% a fornos contra la Ponfe y veremos a ver si Calderón puede llegar a ese partido. La Real Sociedad ve que este otro equipo que se ha caído, fijaros, no ha ganado ni siquiera en los últimos cinco partidos ninguno. Era uno de los mejores equipos defensivamente y fijaros ya, 22 goles que le han metido el Nastic, que es el equipo que menos goles, con 12. Después somos nosotros y la Ponfe, con 14. Y bueno, luego viene el Arenteiro, Lugo, que sigue mal, Unionistas, que está firmando unos buenos resultados en los últimos partidos. Y ya en la zona baja, el Sabadell, que sigue escalando puestos. Mirad la racha que lleva, seguro, seguro que se va a salvar el equipo de Oscar Cano, que desde su llegada la verdad es que lo está haciendo muy bien. También ha hecho un gran mercado de fichajes en el mercado de invierno. Y bueno, luego Majadahonda, la SDL y Sextao River y Teruel. Vamos a ver la jornada siguiente. Vamos a ver cómo va esto. No lo podemos ver. Vale, pues no lo podemos ver. Perfecto. Vamos a ver la lista de goleadores, que hace mucho que no lo vemos. Mira, os comentaba, Pau Víctor, 20 goles, Solís, 9, Joldy, ojo con Joldy, ponerle un ojo, gran jugador, 8 goles. Y bueno, pues si bajo, 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 escudero, escudero, pues tiene que estar, mira, Martín Solar, 4 goles. Y yo creo que a escudero no le cuentan el gol del Barça Athletic. Creo que este es Andy Escudero del Nastic. Pues no sé dónde estará escudero, pero seguramente le pongan con 3 goles. Bueno, pues eso ha sido todo. Sí que me gustaría, como en todos los vídeos os lo pido, que me pongáis por aquí abajo si creéis que este equipo se va a recuperar. Si va a recuperar las sensaciones de hace 2-3 meses. Y si creéis que una de las claves del éxito de la Kultu es Fornos, el defensor que tantas alegrías nos ha dado y una de las claves del equipo para sumar puntos, o sea, jugando desde la defensa. Yo creo que sí. Yo creo que es una de las claves, Fornos, y espero que Calderón vuelva a recuperar su mejor versión. Así que nada, esto ha sido todo. Suscribiros, darle un like y nos vemos en el próximo vídeo.